Al menos es una imagen que algunos hoy se acuerdan Y la imagen del ato que representa el sea de mama ¿Ven ahí la mama de la mujer? Agradece el balón para invitarnos Y entonces es una glándula Que tiene un origen histodémico Siempre se ha mencionado que tiene Es una gran subrícula modificada Pero se discute si es sebácea o es un tipo especial de glándula Hay dos prefijos Uno latino, masto, que es mama Y De mama, no Mama, masto, que es latín Y este son, que es tebro ¿Verdad? O bueno, la adaptancia Parte de la Sexualidad Estético ¿Cierto? A una actitud de remont O biológico Para producir la leche y el caloso Tiene estímulos hormonales De la protecidógeno La protecidona ¿Cierto? Y otras hormonas Durante la gestación La protecidógena Procentario Luego la Pluralactina Y ahora la La lectina también participa Ahora en la secreción láctea ¿Cierto? El peso Que ven ahí Variables De acuerdo a la edad ¿Cierto? Hay normal Y hay grandes también También pequeños Y hay lubricación En la pared Antelateral Que apoya La fascia Pectoral La fascia Pectoral No es la Poligrosis La fascia Es la condensación De tejido Lazo Ya procede Modes ¿Cierto? La extensión va a variar Hay un Hay una Unos límites Eh Aparentes Y unos más reales Porque La mama es un poquito más ancha Si le trae a los límites Corresponde al segundo O tercer arco Del sexto al séptimo La línea par-esternal Y puede Puede Ir Hasta la axilada anterior O en algunos casos Hasta la axilada media ¿Cierto? Hay Otros más reales Que son manos Todos ellos Durante La etapa de la lactancia Que ahí se manifiesta La mayor dimensión De la glándula Los diámetros Que tienen Ahí están Los visitadores De la glándula Correcto Ya Para que lo vean después Ya La forma Es En domo En gotas Hay varias formas De mama ¿Cierto? Esférica Ahí vemos Algunos detalles Vaya formas Y ahí dice Puede ser periforme Aplanada Cilíndrica O periculada ¿Cierto? ¿Cierto? Tiene Un pliegue Submamario Ya La mama Hay un plano Que indica La posición normal De la mama Y esta mama Va a tender a caer ¿Cierto? Que pasa Que el suelco Es un mamario ¿Ya? El tamaño Depende De muchos factores Anciales Genéticos Hormonales ¿Ya? Se ubica Que se origina A partir De la quinta Semana Y después De menos De la Primero Hormonales En bozos A la séptima Se forma Esta línea La línea Mamaria La línea De Jale Antiguamente Donde pueden Aparecer Algunos Pezones Subdomelarios Que se llaman Politelea Porque se lo Espezó O Glándulas Mamarias Que pueden Tener Pezón O O no La mama Axilar Es la más frecuente En este caso Una Un caso De Viratelar Acá A Dágata Le gusta un poco La historia ¿Ya? Le quitaban las mamas Porque resulta Contra la historia Que Quintiliano Ya se enamoró De ella Ella le quedó Viuda Pero como no le hizo caso De cólera Le quitó la mama ¿Sí? La colgó Digo La agregó En una plaza Para que se muñeca Pero un milagro Que le hicieron la mama Ya molesto Le cortó la cabeza Pero ya Ya quedó Ya En Catania Sicilia ¿Ya? La mama De los recién nacidos Que a veces Los valores Y mujeres Reaccionan De este hormonal Materno Y puede salir Pequeño carosco A la teoría Recién nacido ¿Cierto? Que solamente No se toca Solamente va a Involucionar En esta etapa ¿Cierto? La mama adolescente La mama de niña Con más grasas Poco tejido granular Y así va creciendo La mama Y así va creciendo Con forma de edad Y luego ya viene La trofe gradual Producto de edad Que es de la etapa Menopáusica La mama ¿Cierto? Ahí Desarrolló ya Su mayor desarrollo Es compleja De los 14 de 15 años Pero hasta los 13 Todavía crece ¿Cierto? Algunas tienen Todavía esperanzas ¿Cierto? 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 Ahí está Desarrolló la mama Ahí está un señor Llamado Jake Tanner ¿Ok? También estaba Masha Nadie se puede ver Masha Todo el cuadro de Tanner Que hizo una Una escala Para determinar El desarrollo de la mama ¿Cierto? ¿Cierto? Ahí está la escala Para que puedan leer ¿Ok? La mama La recalda La etapa prejuvedad Hasta la mama de la adulta ¿Cierto? Ahí Hendidura O seno mamario ¿Cierto? Algunas le gustan Mostrarlo ¿Ya? Este espacio Se llama seno O hendidura Las mamas Están arrozadas ¿Ya? La piel delgada Y elástica Con Fulículos pilosos Los madrones ¿Cierto? ¿Cierto? Todo el dolor De baño De su grípar Salvo En el En lo que corresponde Al pezón ¿Cierto? Esta es pigmentada Ya lo que se llamaba Antiguamente El signo de Hamper La pigmentación Del pezón La viola Sonocicular ¿Cierto? Varía de color Ahí ven Una Es pigmentada Que indica Generalmente Que ha gestado Que ha gestado Es un signo Ya que No Ya con la edad Puede depender un poco Pero Este bien Bien notorio De la gestación ¿Cierto? Ahí tiene Hay grándulas En ese A nivel De ese pezón Grándulas De pequeñas grándulas Mamales Las huellas Bien pequeñas Pero Ahí están ¿Ya? Se dice que Esas glándulas Le dan el olor Para que El rején El lactante Busque la mama ¿Cierto? Porque El primer día No ve nada El primer día Ve puro Pura sombra Ya después Va viendo Más imágenes Y después Ya verá colores Es así Pero primero Es algo Natural Que le da un olor A la mama En este caso El pezón ¿Cierto? Esto va a crecer Durante la lactancia Ahí están los nombres Que siempre les vamos a mencionar ¿Ya? Siempre todo Cierto Donde la lactancia Y luego vemos La papila ¿Ya? Papila ¿Ya? O pezón Se ubica a nivel En cuatro espacios De costal ¿Cierto? Cuatro espacios De costal Y presentan Contoros irregulares Ahí van a arrendar Los conductos Galactóforos ¿Cierto? Hay una Un pezón O una papila En una mujer No gestante En una mujer Gestante Y hay una papila Secundaria ¿Ya? Es mucho más amplia ¿Ya? A ver las dimensiones A uno Cuando le gustan Hace sus jueguitos Ahí Ahí viene la presión La cirugía especial Y luego hay Insecciones Que se puede hacer Ahí estábamos Una cirugía de mama Como Los espagadores Para Unas cirugías De tipo El músculo arregulado El músculo es importante Porque me he formado Por fibras circulares Y fibras Eh Eh Variadas ¿Cierto? Que se entrelazan Entre los conductos Eh Caractóforos ¿Cierto? Forma pliegues En la diola ¿Ya? Y La que llega Al vértice normal Son las fibras Variales ¿Cierto? Producen La piel de la diola Procuyen Procuyen Las radiales Y trabajan Como se llaman Para cortar Y Se ocupa el fresco Que es el perotismo Que es la contracción Del pezón Que ayuda A la búsqueda Del Para lactante Y así también A la fase De estimulación Si desean Ya Ahí vemos A veces Está invertido El pezón Hundido Eso es importante Determinarlo Cuando hace El cuerpo Penatal Para que Cuando en el momento De lactante Tenga problemas No se dan cuenta No se dan cuenta No hay mucho De ejecutar Ese es un proceso Que se mejora Pero hay que Examinar El cuerpo De la mama En este caso Es una gran ángulo Y esa característica Tiene que ser mayores Transversal Más transversal Que el hospital ¿Cierto? Tiene creencias Cibergradulares Es irregular En su superficie Tiene varias Prolongaciones Esta prolongación La cola de Spencer De James Ya Es la más Notoria Pero tiene Tiene Ahí está En el cuadrante ¿Por qué Vamos a hablar Que en el cuadrante Superlateral Hay más incidencia De patología mamaria En este caso De cáncer de mama Porque hay Mayor cantidad De tejido Porque la prolongación Le da Esa característica Acabas una imagen De dos Personas Que están bailando ¿Cierto? Un hombre Y la mitad ¿Ya? Tiene prolongaciones La prolongación De una acilar Que no es La cola Que es una pequeña Que está acá ¿Ya? La esternal De pigastil Y la hipocombiaca Suena feo Pero así es ¿Ya? ¿Ya? Que entonces La mama Puede entrar Hacia la cadárea De del abdomen Porque la mama No es regular Como lo ven ahí No es una esfera Un círculo Es línea regular ¿Ya? Ahí están Cuando empiezan Sus 15 25 lóbulos ¿Ya? Sus carcinos Sus senos Y cómo termina A nivel de pezón O papila ¿Ya? Los volúmenes A ver Ya Ahí vemos Una inflamación Una lisa Es una matriz Que van a ver mucho Cuando vean La patria De la De las pórperas ¿Ya? Hay Pequeño homenaje Que se hace Cuando hay accesos Normalmente Sin anestesia Porque Nos pega En tejido Infectado Las fascias Que rodean A la mama La Si no está la piel No tiene la fascia La fascia Está formada Por dos hojas Una superficial Y una profunda Entre hojas De la fascia superficial Y la gordura mamaria ¿Ya? Atrás Hay una fascia Digo Hay Hay una fascia superficial Con dos hojas Y una fascia profunda Que es posterior A la mama Esta fascia profunda Manda Estos Estas Estas Crestas Fibrogranulares Donde Se agrupa La grasa Premamaria Formando Cerdas adiposas Cerdas adiposas ¿Ya? Ahí De Estas crestas Las partes ligamentos Que van hacia La débil profunda Son ligamentos Suspensorios Pero también El tejido Subareolar Digo El tejido Vero mamario Es laxo También se fija Hacia El Pestudal mayor Atravesándolo Ingeralmente Y hacia La clavícula ¿Ya? O sea Hay ligamentos Que van hacia la piel Y hay ligamentos Que van Hacia la parte Del músculo Para que Se lo seca La mama ¿Ya? Este tejido Laxo Permite Que la mama Se deslice Después de Deslizar la mama La mama No está fija No está fija Estos son los depónimos Que Referían A los Antiguamente Propongo Para que los recuerden Ya Y menciona ¿Ya? Se apoya Sobre La fascia Se apoya Sobre La preosis Del músculo Temporal Digo Pestudal Pestudal mayor Los Sobre el cabazo Anterior También A ver Aquí está Se apoya Sobre el músculo Pestudal mayor ¿Ya? Sobre el cabazo Mayor Ahí está El abdominal En la parte Más Más Superior Del músculo ¿Cierto? Para Ahí se entra Para colocar La prótesis Esta es la Mire de la reche ¿Cierto? La de usted Se deja Y la adaptando Y acá La no va En el futuro Porque En el caso Debe así ¿Qué obligación? La toda Esquinterna Es la que más Tangle Aferiar Da Y un 70% ¿Cierto? La prótesis Lateral En un 30% Más o menos Es importante Porque es la Que La que Da obligación A la Prognación Anxilar A la Prognación Anxilar Es la Próxima Anxilar Ahí vemos La Próxima De las Arterias De la Próxima Interna Próxima Lateral La que Viene De la Lima Axilar ¿Cierto? Ahí vemos Las arterias Las ramas Que vamos a ver Estas ramas Que van a unir Formando círculos arteriales En la mama Las rayitas De las rotas Gráculas Que ya Que hay un Remanente Más o menos La Cuadrea Superior Toda 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 Sal La Pertural Menor Son ramas Que Contribuyen También A llegar A la Mama O Son ramas Que van Hacia La Mama En la Mama Hay Ramas ¿Cierto? Hay Ramas A ver Acá Ya Acá Vemos Las ramas Que vienen De las Ipercostales Las ramas Que perforan Los Iperpajes Para llegar A la Mama En el Ipercostal Anterior Que es De la Mamaya Otodásica Interna Y las Ipercostales Posteriores Las ramas Que perforan Y llegan Por la Cara Más Profunda De la Glándula Ya Ahí Vemos Los Círculos Materiales Que se Forman A nivel De Espeso ¿Cierto? Es un Problema Mayo Y El Profundo Ya Otra Forma De Venosas O sea Se forman Ramas En la Mama Ramas Mediales Ramas Laterales ¿Cierto? Que Vienen De las Ramas Correspondientes El Enlace Venoso Que se ve Acá Es importante Porque A través De él Generalmente Hace La Histántesis De los De la Sea De Mama ¿Ya? Los Vatos Lismáticos Acompañan A las Venas De Preferencia ¿Cierto? Ya Acá Vemos Las Venas Superficiales Que forman Un Pleso Superficial Que van a Ver Lo van a Ver En la Práctica O digo En la En la Clínica El Pleso Venoso Superficial Forma Eta Red Este Peso Circunferencial Circunferencial Que se ve En el De la Puebla En la Alarcante O Un Tipo De Cández Un De Tengimiento Más Pero Se puede Ver En la Imá Hay Dos De Peso No Superficial Dos Sistemas De La Venas Talberta Que Los Profundos Cierto El Grupo Que Va A La Todástica Interna Que Se Comunica Con Las Venas Verte Cepálicas Y Llega Al Pulmón La Axilar Que Recibe La Todástica Cateral Y También Va Al Pulmón Las Cintocostales Que Van A Las Venas Paralutebrales Ácidos Cáus Superior Y También Va Pulmón Y A Y A Y A Las Verte En Si Para Dilucción En Caso De Algún Problemas Que Hay En Caso Generalmente Metastásico Cierto Tenga Un Cuidado En La Cirugía Porque Los Pesos Penosos Son Muy Muy Lábis Se Pueden Se Pueden Dañar Se Pueden Desclusar Generalmente Es El Laje Limpático ¿Verdad? La Gránula Tiene Tres Sistemas El Cutáneo El Subcutáneo Y El Facial ¿Verdad? La La Va Al Su A Y Va A A La Xila No No De La Xila Después Tiene Un Peso Importante Lo Que Colecta La Limpa De La Glándula Ya Ahí Están Los Nombres Práticos Que De No De De Va Hacia La Xila Hacia La Xila Hacia El Grupo Central De La Xila Hacia Quizás Que Sigue A La Vena Axila Que Viene En Superiore El Torazio Lateral Que Acompaña A Esa arteria Y En La Vena el central que está casi en la base de la fascia y el apical que es el más elevado que tiene más números igual que central de cáncer entonces vemos acá en este dibujo el preso suave oral por ese pónimo va a los gáceos antorácicos pero ahora se llaman anteriores al grupo central y al grupo apical y ahí al grupo ya cervicales inferiores también puede ir la limpa al grupo, a los hongos amarillos o torácicos mediales el 15% de la limpa va a las islas los restantes se distribuye por esos grupos que se comunican con los cambios de la mayoría abdominal los chulias traumáticos y no hay una comunicación directa por otro lado la limpa puede pasar por reflujo esos vasos infáticos son avalculares una característica en la mama pero acá hay un bypass el bypass está en este grupo este grupo de cambios que está entre los pepodales ya acá hay un repólimo que dice roter pero roter no se recibió esos cambios entonces se recibió a los cambios que están dentro del músculo de probar mayor cuando termina la arteria espectacular mayor pero siempre le ponen el nombre porque lo resumió fue drosmo ya pero ese es un bypass o sea la limpa que va por esos cambios va directamente al grupo apical cuando ya los cambios apicales están aumentados de tamaño y el pronóstico de cáncer es malo pero entonces es una vía que complica en este caso ahí ven cuando se excluyen los vasos infáticos de la piel de la mama de la cíclica que es típica después de naranja ¿cierto? ahí ven unas vías clásicas las vías que van hacia la crómen a la pared abdominal al hígado las vías que van a axila y el bypass que es el día por los cambios interventorales ahí ven las vías que son profundas ya los niveles de ver que son importantes para la cirugía no sé si a veces niveles uno es más bajo ¿cierto? que es el grupo anterior en el bode lateral o inferior del músculo pectoral el nivel dos que está entre los dos pectorales y el nivel tres que está por encima de los pectorales entonces en el nivel uno el grupo vemos el grupo anterior o torácico ¿verdad? o pectoral tiene varios nombres en el nivel dos ya el grupo central y el grupo interpectoral que está entre los retodales mayor y menor y el grupo que vive en tres alapical es un estado mediachino y es el pulmón por esa vía ¿ya? ahora el cuadro inferior ahí vemos las imágenes que se ven ahora ahí que vemos imágenes de cambios que son adaptados aumentados de tamaño ahí vemos como se ven al examen por imágenes y ya en fresco ya las especificaciones que hay ahora la ecografía ha avanzado mucho para el diagnóstico de patología neuromaria y hay ya especificaciones para ver si esos cambios tienen algún tipo de compromiso o sea ahí están los niveles y el único diagnóstico confirmatorio es sacar la masa sacar el cambio y ver un patológico que lo permite confirmar confirmar o descartar ¿cierto? ahí ven un coordenare en destapas pero a ver el mediacínico que es muy importante también porque ahí uno va a sospechar si hay una metástasis al pulmón ¿cierto? los diferentes grupos mencionados ahí ahí ves la correspondencia tomográfica ahí ves dónde se va el cáncer de mama ¿cierto? a qué onda no se va al pulmón al hígado al sistema nervioso generalmente son cambios son cáncer secundarios nervios específicos ¿verdad? nervios mamaria ahora vamos a ver acá cómo responde a los intercostales en el rumbo anterior a los dos intercostales que ven acá en la imagen quedan ramas a la parte más externa y anterior en un volateral de los dos intercostales el grupo superior que viene de los nervios supracaliculares intercostumerales ¿cierto? ¿ya? importante es importante la relación con los nervios en cirugía de mama hay dos nervios que pueden comprometerse el toroco dorsal y el torocio colargo el que más frecuentemente se lesiona porque uno lo corta es el toroco dorsal no el torocio colargo porque el toroco dorsal atraviesa entre el grupo posterior o escapular y el grupo central uno a veces si está formado o logando se lleva al músculo tiene dificultad parte de parte pero otros músculos compensan eso en cambio cuando lesiona al toroxico al toroxico o largo la escapular se da pero ya no es frecuente en su caso es importante el cuarto nervio es el costal porque es el que va al exón que va al exón que carga de de la dirección para la sección ya lleva fibras simpáticas vasocontoras pero no secretomotoras no hay secreción por vía simpática de la glándula ya la vía es refleja la vía refleja la vía en la piel de presón tiene gran cantidad de los gestores que tienen para el reflejo que va a ser de la glándula que asciende al cambio dosal asciende por la médula y llega al hipotalmo y viene el reflejo de extensión una vía refleja para la secreción o la antipoiesis ¿cierto? en este caso la respuesta es a nivel de una hormona que es la prolactina ahí cuando hay mamas y los varones ¿cierto? y acá también un poquito que no es tan natural depende a veces de fármacos que te dan a mamas o a veces de cirugías que hacen que la mamas manifiestan nada más según los porcentajes de la patología mamaria siempre que pueda ser súper general donde hay mayor incidencia mayor incidencia porque ahí está la prolongación vacilar ¿cierto? pero una más acá en este cuadrante después de ir a mí ¿ya? en este cuadrante de acá se va a la hormona ¿ya? en este cuadrante de acá se va a este ángel nervioso se va a la tiroides ¿ya? entonces ahí ahí también hay unos pequeños cromosomas y unos pequeños genes supresores supresores que evitan la proliferación ¿cierto? cuando son hay pruebas para determinar eso esos bracas tienen que ver mucho con el cáncer de mama y de ovarios en la mujer por eso a veces se ella es que esa artista se le citó más mayor para porque tenía gente familiar entonces un braca positivo le dice que hay posibilidad de cáncer un braca negativo con antecedentes es importante pero un braca negativo con antecedentes se confunde y es más complicado que es importante que lo practiquen las damas y lo demás se promueva para detectar cualquier masa que pueda ser sospechosa y para decantar patologías ahí ven las lesiones que pueden llevar a que el paciente consulte ¿cierto? la prótesis notaria que se coloca detrás de la glándula entre los músculos y las incisiones que se hacen ahí ahí vemos ahí el gran setinela que es importante que se trae para descartar alguna patología gracias 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 gracias